Estaba preocupada por su salud y acudió al hospital para realizarse unos exámenes, sin imaginar los resultados que recibiría. Los exámenes lo que está señalando es un resultado de un varón y yo soy mujer. Acá dice una parte de la que está mal, dice interiormente próstata, densidad y morfología conservadas de vesículas seminales sin alteraciones. Nelly Sakamoto Álvarez quedó anonadada con el informe médico el cual le indicaba que estaba mal de la próstata. Soy una persona que no entiendo nada de lo que es medicina, entonces yo leo eso y no entiendo. Entonces el día lunes me voy al doctor Acosta, el doctor Acosta se sonríe y me dice regrese a la oficina de donde se ha tomado y dígale a la señorita que lea. Según Nelly, el médico le pidió que se realice un examen de tomografía espiral computarizada para descartar cálculos urinarios, por el cual pagó 740 soles en un concesionario ubicado dentro del hospital regional Eliazar Guzmán Barrón de Chimbote. Indignada por este error, hizo el reclamo correspondiente a la concesionaria Medimagen SAC y volvieron a realizarle unos nuevos exámenes, pero ella no quedó contenta y solicitó lo siguiente. Yo pido que se me devuelva mi dinero para tomarme en la calle, porque no tengo confianza de esos exámenes. Luego de lo ocurrido con Nelly Sakamoto, el director del hospital Luis Johansson Arias aseguró que solo se trató de un error de digitación por parte del personal que emitió el informe y deslindó cualquier responsabilidad del hecho.